Diario de un santuario Hoy Justice ya está mucho mejor Se acaba de salir con los demás niños Y mira, mira que contento viene Mira que contento está Se ha metido en la operación de esterilización Y ahora ya ha salido Ya ha salido corriendo Antes que lo hemos soltado con los demás Salió corriendo para juntarse con ellos, saludarlos Mira, mira, con Angeline ¡Qué Justice! Muy contento, muy contento de que ya se haya recuperado De que ya pueda pastar con los demás Después de jugar Y nada, mira, miradlo Mirad cómo corre Pobretico ¡Vamos, Justice! Pues nada, así son las cosas aquí en el santuario Siempre lleno de momentos emotivos como este Ve a Justice otra vez Corriendo por los prados tranquilamente Y con muchas ganas de juego Y de estar con los demás Mira, Woyre Terra también saluda Un beso desde el Hogar Provegan